cumple, afectan a miles que sí cumplen. En muchos de los puntos se hacían directamente auto por auto estos controles y generaron un caos. No cruzarás, parece ser la consigna, para disminuir la circulación. Y los que se apuraron para alejarse de la ciudad antes del confinamiento, atención, porque van a tener que esperar hasta el primero de junio para volver. Enseguida te explicamos. El tema de la demora que hay, allá también en la subida, no se podía ni subir, no se podía bajar y tuvimos que venir hasta aquí, y bueno, nos encontramos donde todos los retenes. Y no podés subir, solamente en accesos que están controlados así, te podés bajar o podés subir a la General Paz. ¿Cuánto llevas esperando? Y ahora 40 minutos. ¿Cuánto tiempo saliste antes? Y hora y media más o menos, bastante. Así que bueno, hay que esperar, no queda otra. ¿Cuánto llevas acá esperando para pasar el reten? Más o menos 30 minutos. Que yo tengo que ir a entregar unos pastelitos para una empresa y salir dos, tres horas antes. ¿Sabías entonces de las copias? Me imaginé, pero la verdad que es tremendo. No sé, se están controlando, no están controlando, pero es increíble. Encima tocan bocina de atrás, no sé dónde quiere que me meta. Y ya van una hora, una hora más o menos. Están controlando, sí, justamente que todos tengan el permiso para circular. Bueno, eso estamos tranquilos, pero nos tenemos que comer esto, es un calovario. Tremendo. Y sigue ahora. A ver, desde el gobierno advirtieron que quienes hayan viajado por turismo no podrán regresar a su casa hasta el 31 de mayo. Es decir, a quienes violen esta norma se les labrará una infracción y se les abrirá una causa. Veamos lo que dijo exactamente la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. La gente que se fue tendrá que quedarse donde está hasta el lunes 31 de mayo a las 6 de la mañana. Esto es muy contradictorio a lo que ya estamos viendo a Matías y a Nabela en los retenes. Con lo que había dicho el gobierno el viernes, luego de la reunión entre ciudad, nación y provincia, concretamente, solo esenciales tienen permisos interjudiccionales de turismo o quienes regresen a sus hogares de un viaje. ¿Cómo determinar? Si no se fueron antes, si se fueron el viernes. ¿Cómo no determinar que no puedan regresar a sus viviendas? Ya hay una gran discusión sobre lo legal o no de esta decisión que acaba de comunicar así Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación. Porque cuando no hay un punto claro desde el cual la norma comienza a tener valor y cuenta la arbitrariedad de lo que se dice un día y lo que dice el otro, lo que no hay es claridad, menos para la gente que obviamente está exhausta. Anabella Messina, ¿qué pasa en Paramericana y General Paz? Siguen los controles como ustedes lo están viendo. En estos momentos está fluyendo el tránsito, pero realmente este retén fue un descontrol durante todo el día. La gente que tomaba la Panamericana desde General Paz, mano hacia el Riachuelo o inclusive hacia el Río de la Plata, tardó aproximadamente entre hora y hora y media para poder pasar estos controles. Les cuento cómo lo hacen. Bueno, detienen como en estos momentos. Vamos a mostrarles cómo lo hace la policía de la provincia de Buenos Aires. Detienen a los autos, les toman si tienen o no el permiso para poder circular y una vez que todos los efectivos controlaron esos permisos, ahí pueden circular. Pero Ani, Ani... La realidad es que hasta el momento... Sí. Pero están controlando ahora, ¿no? En este momento. Recién acaban de parar. Ahora todos estos autos que están pasando, ya les han tomado el certificado, les han visualizado el certificado y están pasando. Pero hasta recién habían detenido el tránsito. O sea, empezaron a dejar pasar cuando se prendió la cámara, Ana. Bueno, esto fue de manera intermitente a lo largo de toda la tarde. Miren, ahora los están deteniendo, ahí paran. Exactamente. El conductor muestra en su celular el certificado para poder circular. Y una vez que... Porque este es el primer auto que ustedes ven. Pero la cola sigue hasta atrás y en el momento en que todos estos vehículos fueron controlados, recién ahí dejan pasar. Pero bueno, vamos a ver que esta es la única fila que están controlando. Espera, esta imagen, Ana Bela, es importante. Porque en el otro lado... No alcanza solo el celular. Sí. Tenés que mostrar también el DNI. O sea, cuando vas llegando, agarra el DNI y el celular. No alcanza solo el celular. Pero acá hay una variante. En este caso controló a un auto, dejó pasar a cinco, o por lo menos ya son más de cinco. La cuestión es que en un punto de esta tarde se controlaba auto por auto y esto es lo que había generado las tardanzas, Ana Bela. Exactamente. Auto por auto se controlaba a todos los conductores. Y como decías, Rodi, no solo tenías que presentar tu permiso en el celular, sino que también tu DNI. Claro, esto generó muchísimas demoras y muchísimo fastidio entre los conductores. Mucha gente que volvía de trabajar o algunos que hasta tenían algún turno médico y por eso realmente el fastidio era cada vez más grande. Ahí tenemos la imagen del día, la imagen en vivo, a la noche. Para darte una idea, esto vino desde la mañana. Son miles y miles y miles y miles de autos detenidos. Pregunta básica, imagino que son miles las infracciones, los que no han cumplido y que fueron atrapados en este sistema, que termina haciéndole pagar a los que realmente tienen permiso por aquellos que no lo tienen, Ana Bela. Mirá, las dos imágenes ahí, esto pasa ahora y a la izquierda lo que pasaba a la mañana. ¿Cuántos infraccionados hay fueron descubiertos dentro de no permiso de circular? Nos preguntamos eso durante toda la tarde. Hablé con el jefe del operativo, me dijo, no te puedo dar un número preciso, pero sí fueron varios. Varios no llegan a 10, por lo que vi en cuanto a los papeles que tenían, que estaban justamente informando al área del Ministerio de Provincia de Seguridad. La realidad es que la mayoría de los que pasaron por aquí, la mayoría diría muchísimos, son esenciales, un número muy chico, quienes no tenían realmente el certificado para poder circular. Es que realmente el que quiera evadir controles no va a ir por la autopoista, se va a ir por otro lado. Y seguro que el que lo evadió no lo agarraron, pero la gente que va por acá, que encima tiene el permiso, que tiene que cumplir un horario, que tal vez tiene un descuento por llegar tarde, que tal vez tiene una urgencia médica. ¿A esa es a la que perjudicaron? Exactamente. Te cuento, Cris, que una persona que tenía que ir a buscar al personal de salud a una clínica, salió 3 horas antes porque sabía de este retén. Y de hecho, cuando pasó me dice, ya llego tarde a buscar al médico que tengo que ir a buscar. Realmente es impresionante esta circunstancia en la que muchos automovilistas hoy tuvieron que atravesar. Pero parece una locura que por unas 10 infracciones, por lo menos, no hay cifras oficiales, debería haberlas, ser absolutamente claras, son miles, decenas de miles que fueron detenidos hoy, ante la posibilidad de tener que llegar a su laburo. Esto es en vivo, esto pasa ahora y ocurre desde la mañana, por eso te mostramos imágenes de temprano e imágenes de ahora. La efectividad de un operativo también es parte de la evaluación de su daño. Si la mayoría de quienes han pasado realmente cumplían, hace falta este operativo o debe buscarse otra manera de atrapar a aquellos que no tienen el permiso, pero permitirles a los que sí que puedan llegar a tiempo a su laburo. No es ni más ni menos que eso. Habría que replantear la forma en la que se está haciendo este operativo que para, de todas las que hay, están todas las fuerzas, aclaremos, todas las fuerzas repartidas en el anillo que rodea y que une capital con provincia. Todas las fuerzas están participando de distintos retenes a esta hora todavía. Es que una cosa son los controles y otra cosa es la arbitrariedad. Lamentablemente estamos viendo más de esto último que de lo primero. Y vamos ahora a otro punto, exactamente a Puente de la Noria. ¿Qué pasa ahí, Matías? Cris, Rodi, aquí se da un panorama muy similar y peor, podemos decir, estamos en el momento pico de las demoras. Quien viene, por ejemplo, de Florencio Varela por Camino Negro, que es una autopista, se encuentra con este control. Bien, detrás de este control hay, por ejemplo, más de 3 kilómetros de fila y no menos, no menos de una hora de demora. Recién acaban de ver lo que es una constante, Rodi y Cris. Vieron que recién pasaron los autos sin control. Cada aproximadamente 15, 20 minutos se desagota un poco, se permite el paso sin control para que la fila no sea tanta, pero insisto, no es menos de una hora. Si no, el control es auto por auto, en dos filas, se pide el DNI y también, por supuesto, la aplicación con el celular. Insisto, acá, en este momento, se está dejando pasar con fluidez, hasta ahora, observen que se está haciendo el control, nos vamos a aproximar, que es auto por auto que se va deteniendo. Para que se ve que la gente... A ver, vamos a puchar un poquito. Para que se ve que la gente está viniendo de la zona de Loma de Zamora. Muchas gracias, por favor. Ahí está. Por más rápido que sea el control, Rodi y Cris, como lo vimos recién, auto por auto, claro, esto genera un gran tapón. Es un embudo. Indefectible. Es un embudo. Y además, hay que aclararlo, Rodi y Cris, no hay mucho tránsito. Es muy poco el tránsito que hay por la General Paz o por Camino Negro. Es que esto es lo que genera el embotellamiento. Poco que sea el tránsito. Claro, cualquier, por mínimo que sea el tránsito, te genera un embudo, un tapón, es lo que estamos viendo ahora. Es indefectible. O sea, llegar hasta acá, vengas de provincia, o si venís de capital, es muy rápido. Pero claro, hay que llegar. Y eso lleva mucho tiempo. A ver si nos podemos aproximar a algún automovilista. ¿Puedes un segundo en vivo? ¿Cómo te va? ¿Cuánto se va? ¿Le espera más o menos? Unos 15 minutos más o menos. Ah, bueno, bastante rápido. ¿De dónde venís? De Loma de Zamora. Gracias, es muy amable. Bueno, 15 minutos, bajó bastante el promedio. Preguntale, Mati, si podés, ¿qué hacen en la calle? Porque, a ver, lo que se busca es aquel que no debería estar en la calle, pero a todo el mundo se lo deja pasar. O sea, todo el mundo tiene el permiso en orden. Sí, sí, sí. A ver, no hay muchos, como comentaba recién Ana Vela, que estén en infracción. Nos comentaban extra oficialmente, porque oficialmente no se da información que hubo unas 30 infracciones en todo el día aquí. Pero claro, insistimos, se da que por más poco tránsito que haya y que la mayoría sean autorizados, cuando se llega a un punto como este, las demoras se hacen sentir. Gracias, Mati. A ver, la idea es, nos quedamos ahí, Matías, con tu imagen, la idea es desalentar que haya tránsito, pero si terminás jodiendole la vida a los que sí tienen, esta es la discusión, ¿se puede hacer mejor? ¿Se puede hacer de otra manera? Y claro, y lo que se busca, ¿no? Si lo que se busca realmente es que los que incumplen sean los detenidos. En este caso el efecto es totalmente contrario, con lo cual no es eficiente un control que termine afectando...